Río Chalén, poeta vecino, poeta peruano, fundador de la Unión de Escritores de los Humanos Americanos y esta mañana acá en la ciudad de Manta, donde hemos concurrido al primer encuentro internacional de poetas Horacio de Lugo Peña Herrera y Están en Mativieso, donde se están viendo un agasto de dos poetas manavitas de gran trascendencia para la literatura ecuatoriana tenemos justamente la oportunidad de conversar con Óscar a Río Chalén para que nos cuente un poco de su vida literaria, un poco de su vida como promotor cultural como fundador de esta organización que agrupa diferentes poetas del mundo y queremos decirle cuándo usted empezó a escribir poesía, estimado Río Chalén Bueno, con mucho gusto Yo he comenzado a escribir hace más de 40 años La Unión Hispanoamericana de Escritores surgió hace 18 años fundamos en un grupo de escritores en Trujillo y bueno, ahora la criatura ha adquirido mayoría de edad y tenemos presidencias nacionales en más de 30 países o sea, el nivel hispanoamericano ha sido desbordado y nuestra organización ha crecido en la actualidad tenemos más de 2.000 miembros y estamos desarrollando un trabajo interesante de promoción y de apoyo a la cultura prácticamente en el mundo en esta ocasión somos organizadores de este evento internacional que está haciendo algo que deberíamos hacer siempre que es reconocer el talento de dos personalidades literarias del Ecuador porque generalmente somos, pertenecemos a una sociedad en la que se valora al escritor o al poeta o al literato muerto más que al vivo todos los muertos son muy buenas personas y tenemos que cambiar esos viejos paradigmas y apoyar a nuestro talento yo decía que ningún pueblo puede empanarse de sentirse o de considerarse culto sino a más a sus escritores y a sus artistas y entonces lo que se está haciendo acá es algo muy encomiable digno del mejor de los otros bueno, digamos, después de tanto tiempo de dedicación a la producción de poesía a la promoción de eventos literarios ¿qué satisfacciones ha recibido Carlos Marrido Chalén en todo este interino? bueno, la literatura pues da las satisfacciones que a veces la sociedad no te da la propia literatura en sí y que es un respaldo moral para el propio escritor y para el pueblo que lo cobija nos genera una serie de satisfacciones y este tipo de eventos permite consolidarlos y conocer nuevas personas nuevos territorios de repente comparar nuestras realidades con las de otras latitudes pero en general la literatura es una alternativa frente a un mundo en crisis como el que vivimos en donde se prefiere donde nuestra juventud a veces cae en el alcoholismo y la drogadicción la literatura es una alternativa válida para un mundo mejor como presidente de la Unión Hispano-Americana de Escritores digamos, Carlos ¿qué requisitos o qué exigencias plantean, digamos a quienes quieren integrarse a esta organización mundial de escritores? bueno, la nuestra no es una organización elitista excluyente todo el que se sienta escritor que haya publicado una obra o que escriba simplemente tiene las puertas abiertas y puede contar con nuestro respaldo total hablemos un poco de la literatura tumbesina de la literatura peruana específicamente de la poesía dígame ¿cómo ve usted el desarrollo de la poesía en Tumes y en el Perú específicamente y vamos a hablar del norte del Perú hablamos de Cajamarca Trujillo Chiclayo Piura y Tumes bueno yo he tenido una mala experiencia con una persona de la capital que le decía a un chileno ¿por qué es que ustedes apoyan a un escritor que pertenece a un pueblito lejano desligado de nuestras organizaciones capitalinas? y yo creo que ese es un error porque históricamente sabemos que en los pueblos más pequeños y hasta más olvidados como el caso por ejemplo del mismo César Vallejo se da el desarrollo de escritores o de una literatura trascendente yo sé que en Tumes por ejemplo hay una cantidad inmensa de poetas y poetas de buen nivel en Chiclayo en Cajamarca en los pueblos más olvidados y recónditos de nuestro país porque no se mide la calidad o la capacidad literaria de las personas en razón de haber nacido en la capital o un distrito olvidado de nuestra tierra sino que eso es una cuestión del mismo cielo de la misma naturaleza y y de la misma